¿Cuál es la edad en la que somos más infelices? ¿Alguna vez has pensado en la forma de la felicidad? ¿O cuál es la edad en la que el ser humano es más feliz? Desde tiempos inmemoriables, los seres humanos hemos buscado la felicidad en todos los rincones del mundo, pero para cada uno de los 8 mil millones de habitantes de este planeta, la felicidad tiene una cara diferente. Desde el principio de la humanidad, filósofos y estudiosos han ahondado en esta búsqueda presentando diferentes teorías, pero no fue hasta el año 2008 cuando se llegó a una conclusión reveladora. La felicidad tiene una forma y es la forma de la letra U. ¿Qué significa esto? Imagina un viaje, el viaje de la vida, donde pasamos por diferentes etapas. Al principio, estamos llenos de entusiasmo y expectativas, experimentando una especie de éxtasis inicial. Pero a medida que avanzamos, nos enfrentamos a desafíos, obstáculos y cambios que nos hacen cuestionar nuestra alegría inicial. Esta teoría sugiere que en algún punto de nuestras vidas, la felicidad inicial que teníamos al principio se desvanece, sumergiéndonos en lo que parece ser una zona de baja felicidad. Sin embargo, aquí está la parte interesante. A medida que seguimos avanzando, ascendemos nuevamente hacia un estado de mayor satisfacción y plenitud. Ahora, ¿es esto una realidad para la mayoría? ¿Cómo podemos usar este descubrimiento para darle sentido a nuestro propio viaje hacia la felicidad? En este estudio, participaron más de 500.000 personas de 72 países diferentes. Y aunque, por supuesto, se encontraron excepciones a la forma de U, su repetida aparición en la mayoría de las historias de las personas, llamó la atención de los investigadores. Entonces, ¿cuál es la edad en la que tocamos fondo? Según la curva de la felicidad, es alrededor de los 47 años. Esta es una edad en la que generalmente tenemos una visión más realista de la vida y cargamos con más responsabilidades y factores que nos llevan a altos niveles de estrés. Esta crisis de la mediana edad también se vería afectada por la situación laboral, de salud y por esas metas que en su día nos marcamos y a las que nunca llegamos. Llegados a este punto, es posible que seamos más infelices de lo que fuimos a lo largo de nuestra vida. Pero recordando que la felicidad tiene forma de U, se observó que la mayoría de las personas empiezan a remontar hasta alcanzar un pico alto de felicidad en la vejez. Aunque, según el estudio, el nivel de felicidad que alcanzaremos en nuestra vejez será inferior al punto máximo de felicidad que experimentamos en la juventud. Y aunque quizás esa felicidad de los primeros años no vuelva a nuestras vidas, muchos estudios afirman que durante la vejez se puede llegar a ser muy feliz. Y, ¿sabes qué? La vejez tiene sus propios trucos. Con los años acumulamos sabiduría, esa super fuerza que nos ayuda a lidiar con los problemas con más calma y positividad. Además, menos preocupaciones sobre el futuro nos llevan a disfrutar del presente y nuestras relaciones sociales se vuelven más fuertes y reales. ¿Y tú qué opinas? ¿Es cierta esta teoría de la felicidad en forma de U o crees que la mediana edad es la mejor? Queremos leer tus comentarios y te recordamos que te suscribas a nuestro canal para no perderte las respuestas a las preguntas esenciales.